Bueno, en primer lugar, se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro, de Brasil y Colombia, sobre el tema de Venezuela. Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres, sostenemos que hay que evitar la violencia. Por eso incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia, mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas, hablando de que se obtuvo el triunfo, si no hay actas, que prueben el resultado. Apóntelo bien. El tribunal está llamando a todos los candidatos opositores y a todos los partidos a que presenten toda la evidencia que tengan para que ellos ya hagan un recuento final. Y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. El pueblo que es soberano de Venezuela es el que decide en un proceso electoral. Esta posición de intervencionismo desde el exterior con un peso pesado con Estados Unidos puede agravar la crisis que se vive en Venezuela. No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia. ¿Usted estaría dispuesto, no sé, con algunos otros líderes latinoamericanos progresistas como con los que habló ayer, de entablar alguna negociación con Estados Unidos para evitar esto o solamente llamados? Se acordó ayer que los cancilleres, la canciller de México, los de Brasil y Colombia, mantenga comunicación permanente.